La medición del diámetro exterior del tubo que se vaya a reparar o montar ha de realizarse en el punto exacto donde va a ir instalada la abrazadera hermética, obteniendo así el diámetro sin error. Dicha medición ha de realizarse utilizando un circómetro o cinta diamétrica que proporciona directamente el diámetro exterior del tubo. Una vez conocido el diámetro exterior del tubo a reparar o montar, se puede elegir la abrazadera hermética que se requiere. Hay que comprobar que el diámetro de la tubería se encuentra dentro del rango de la tolerancia de la abrazadera.